¡Suscríbete al canal! Como he comentado por Twitter, estaba antes Iván, CEO del Norte, que ha comentado por el chat del mono de tres cabezas que el juego este de Valhime estaba muy guapo, y he visto que varias personas han dicho que estaba jugando y que estaba muy bien, me lo he tomado como referencia y he dicho, oye, pues mira, le echaré un ojo, porque últimamente el juego TPC la verdad es que estoy un poquito desconectado, estoy mucho con la Switch y tal, y se me había escapado del radar totalmente este. Y luego estaba pensando y digo, ostras, y ya que lo cojo, ¿sabes? Digo, pues lo pruebo en directo. Y aquí estamos, básicamente, como ya os comenté que los fines de semana, viernes y tal, me gusta más utilizar el Twitch. Uy, voy a bajar el sólido de esto, que está altísimo. No sé vosotros cómo lo veis. A ver. Volumen por aquí. Vale. Y nada, eso, pues a probarlo. Pero no tengo ni idea de qué va nada, eh. Quiero decir, voy a la aventura. De hecho, he leído que tenía para el mando y veo que no me va el mando. Ya empezamos bien. Mando, habilitado, pone que sí. Vale. Bueno, quizá en el menú no y luego sí. Vale. Pues, a ver. Elegir personaje. Nuevo. Porque no tengo ninguno, obviamente. No sé ni cómo irte rendimiento, ni... Bueno. A la aventura. Espera, que igual empieza ya bloqueándose, ¿sabes? Para empezar. Ah, no. Ahora. Sexo, hombre o mujer. Bueno, hombre. Nombre. Google. Tono de piel. Así, muy blanquito. Que huele blanco, además. Pelo sin pelo. Ti, ti, ti. Pfff, anda. Bueno, los pelos que hay. ¿Se puede hacer caro algo? No. Bueno. Coleta. Corto. Pfff, yo que sé. Da un poco igual, ¿no? Uf, vaya. Qué feo ese. Me voy a coger el cort... Si son iguales todas estas... Ah, vale. Lo voy a hacer al final. Me voy a coger uno corto de esos. Mira, corto uno mismo. Un poquito de barba. Guau, qué barbaza más guapa. Este... Va, esta misma. Tono de pelo. Y claridad, no sé ni qué es. Ah, vale. Tono y claridad. Vale, vale. Pues así, negrísimo, ¿no? ¿O qué? Venga, hombre. Así, a tope. Ya está, ¿no? Bueno, tampoco da para mucho el editor de personajes, así que... Así mismo. Empezar. Mundo nuevo. Yo qué sé, tío. Aquí me pasa siempre igual. Yo aquí suelo coger... Mira, como tengo dos perras y se llaman Dama y Nimeria, pues le llamo Dameria, que es una mezcla. Y Semilla, pues me da absolutamente igual. A ver, y Servidor, y Comunitaria, así mismo. Venga, va. A ver si aquí ahora sí que me deja ir con el mando, porque si no, con el ratón va a ser un poco más ortopédico. He bajado lo del micro, porque la otra vez se me escuchaba súper fuerte. No sé ahora cómo irá. Bueno, pues esperando. No sé si es porque la primera vez, como esto... Los... de mundo así, procedural y tal, tardan mucho. Es que está... Ah, mira, ahora parece que ya va. Hace mucho tiempo, Odín, el padre todopoderoso, unió los mundos. Derrotó a sus enemigos, los envió al décimo mundo y partió las ramas del árbol del mundo que sostenía la prisión. Ok. Dejó que estas sierras pagaran sin rumbo, convirtiéndolas así en un lugar del exilio. Durante siglos, ese lugar vivió sumido en un letargo inquietante, pero no llegó a morir. A medida que pasaban las glaciaciones, nacieron y murieron reinos ante los ojos de los dioses. Qué épico. Cuando llegó a oídos de Odín... de Odín, no, de Odín, que sus enemigos empezaban a recuperar las fuerzas, dirigió la mirada hacia Midgar y envió a las Valkirias para que rastrearan los campos de batalla en busca de los guerreros más avezados. Morirían en su mundo, pero renacerían. Vale, muy bien. Ah, mira, vienes aquí y empiezas que te atreva un aguilucho, rollo cuervo del Dark Souls también. ¿Aquí qué? ¿Me tengo que tirar o...? Hola, pájaro, mis vueltas. Un segundo, que ponga aquí en Twitter un momento. Un segundo. Un momentito, eh, por favor. Esto lo tendría que haber puesto antes, pero... Como me he olvidado... Pues lo pongo ahora en un momento, ya está. Vale, ya está, perdón. Buah, no me va, tío, el ratón. ¿Qué dices? No me digas eso. Que no me quiero mover todo el rato con el... A ver, a ver. Déjame mirar estos ajustes. Invertir ratón... No. Mando habilitado. Pues tío, si está habilitado, muévete, ¿no? ¿O qué? Misceláneo... Gráficos... Tal... Bueno, pues nada, oye, me voy moviendo con el... Soy un genio y me debes guiarte en tus viajes. ¿Vale? Son las ciudades de sacrificios y los armazones de los esterrados. Debes acabar con ellos para extender algo a la ley. Vale. Guay. Pues les pego. ¿No? ¿O qué? Se me los da a cargar. Tiene... Tiene un acornamento de astas de hierro. Buah, tío. No entiendo nada. Registrar ubicación. Ah, espera. Voy a hablar con el pajarraco otra vez. Esta pedra es un... Es un becvisir. Vale. ¿Dónde está? A ver. Ah, vale. Tengo que ir a Lake Tiresti y ganarle, pero antes me tengo que equipar. Eh... Vale. Pues nada. ¿Me puedo cargar un árbol a puños? ¿Eso de abajo es el árbol o es... O es mi vida? Ah, es como mi estamina. Vale, vale. Bueno, mira. Me lio a puños con el árbol y voy subiendo aquí puntos desarmados. Va, ahora me he quedado cansado. ¿Puedo saltar? Vale, sí. Ah, también puedo. Vale, pues a subir puntos saltando. Mira, jabalí, me lo puedo cargar. ¡Uy, que me ataca! Uf, te he hecho polvo. No puedo pegar. ¿Y esto qué? ¡Ah! Tío, este juego empieza muy a saco, ¿no? Vale, vale. Tranquilo. Déjame, eh. Déjame. Jabalí. Otro. A ver si ahora... Toma, hombre. ¿Ahora qué? Dios, vaya masacre que de sangre. Vale. He cogido cosas. Ahora miraré porque tengo que tener un inventario, imagino. Pero espera que ha venido el cuervo este otra vez a contarme su vida. A ver qué quiere. Cuéntame, cuervo. Ah, bueno, has encontrado un aperitivo. Cómetelo para mejorar tanto la salud como el vigor. Ten en cuenta que pasado un rato volverás a tener hambre, por lo que lo ideal es tener al menos un par de comidas distintas preparadas. Vale. ¿Y el inventario que es la I, como siempre, o...? No. Vale. Pájaro. Tío, no te vayas. Cuéntamelo. Pues voy a tocar botones, ¿vale? No, no, este no es. ¿No? ¿Control? No, control es agacharse. Tío, ya podría ir el mando, eh. Que en teoría tiene soporte para mando. ¿Qué he hecho? No, aquí me he sentado. No sé cómo. Hola, inventario, ¿dónde estás? Ahora se ve una antorcha. Bueno, da igual. Si veo más jabalís, pues los mato también, que ya he visto que dan... Voy muy lento, ¿no? Voy súper lento. Bueno, mientras puedo ir saltando y subir de nivel. Bueno, no, que me canso. Voy muy lento. No sé si es porque voy mojado o qué es. Bloquear, atacar... O igual he tocado algún botón para ir andando, ¿sabes? O alguna cosa de esas. Mira, ¿ves? Sí. Ahora voy rápido otra vez. Creo que es la V. No, la C. Sí, ¿ves? La C. Vale, vale, arriba a la izquierda lo pone. Caminar 0, caminar 1. Vale. Así voy mejor. Si no, no llegamos a ningún lado. A Bedul. Bueno, árboles ya he visto que no me puedo cargar a puñetazos. Por lo que parece. Así que habrá que construir algo. Mira, una rama. La voy a pillar. Coger con la E. ¡Hala! Ah, puedo hacer un garrote. ¿Y cómo lo hago? ¿Tabulador? Míralo. Aquí está, en el tabulador está todo. Hacer garrote. Tengo que coger 6 de madera. Vale. Bueno, bueno. Nos vamos ya ubicando. Mira, otra vez el cuervo. ¿Qué quieres, cuervo? Cuéntame. La mayoría de los objetos han de fabricarse. Sin embargo, como acabas de dejar Midgar, aún has de recordar la verdadera forma de muchos de ellos. No me cabe duda de que irás recuperando... Vale, sí. Puedes hacer un hacha de piedra con madera y piedra. Vale. Pues a ver. Mira, un jabalí. Me lo voy a cargar. Ven aquí, jabalí. Toma, hombre. Toma leche. Y aquí hay una rama también. Pues venga. Otra. Que necesito 6. Hay una rama ramas. Por aquí no. Aquí hay algo, ¿no? Me ha parecido que era algo. Hay. Ah, sí. Bueno, esto igual sí que lo puedo romper, ¿no? Chiquitina. No tiene pinta. Sí. Sí, 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 sí. Además creo que lo ha cogido automáticamente ya la madera. ¿O es esto? Rama. Vale. Esta es otra, ¿no? Sí. Coger. Aquí hay otra. ¡Uy! Con este no sirvo de poder, ¿eh? Piñetazos. ¿Qué hago? Vale, lo intento. En anillo gris. Sí, 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 lo puedo. Va, va, va. Toma, hombre. Ven aquí. Ven aquí. Toma. A ver qué suelta este. Resina. Pues, vale. Mira, para hacer antorchas. ¿Ya quería algo más? Mira, más madera. Con este ya voy a poder hacer el garrote, ¿eh? Porque aquí veo otra. Cójelo. Vale. Vale. Ago el garrote. Sí. Hola, Dani. Sí, sí, es multiplayer online. O sea que, mira, si quieres apuntarte, nos montamos una tribu aquí, ¿eh? Que he visto que también Iñaki Tobar, Ivansio del Norte y varios más juegan, así que... Vale, ¿y ahora esto cómo me lo equipo? ¿Cómo me equipo esto, tío? Inventario. Comida. Ah, no, vale. Esto es como... Bueno, eso no es. Buah, tío. Qué desastre. Ah, no. Lo tengo en el botón 2. Vale, ahora llevo el garrote. Vale, vale. Ya lo voy pillando. Es un poco como la barra de Minecraft esto, me parece. A ver, al próximo jabalí le pego un palo que lo avío. Eh, oigo como un perro o algo. Bueno, da igual. Tengo que ir al sitio aquel a matar a un malo, pero me han dicho que me equipara bien antes. Yo creo que llevar un garrote de madera solo no es ir muy bien equipado, así que voy a seguir así, ¿vale? De momento. Mira, otra piedra rara. Voy a verla. Pero antes cojo la rama esta de aquí. Y esta de aquí también. ¿Qué ramas? Me van a hacer falta siempre. A ver, ¿esto qué es? Piedra rúnica. Atiende a las palabras de Ulf, un pobre habitante de unas sierras desconocidas. Aquí encontrarás piedras y madera de calidad. Todo lo que necesitas para construir una casa. También te hará falta un tejado para protegerte de la lluvia y paredes para que el tejado no se derrumbe. Bueno, claro. Por último, necesitarás una puerta. O entrar y salir será una tarea un tanto complicada. Ulf ha aprendido todo eso por su cuenta. Bueno, que hacían falta paredes para aguantar un techo o una puerta para entrar y salir. Ulf tampoco era un genio, ¿eh? Y ahora lo escriben esta piedra para ayudar a los demás. Que odiense a pelear de su alma. Vale, tío. Ulf, eres un crack. Vale, bueno. Ahora, gracias a esa piedra rúnica de Ulf, sabemos que para hacer una casa hace falta hacer cuatro paredes y una puerta, ¿vale? Menos mal. Ah, mira. Esto es comida fijo. Frambuesas, venga. Dame, dame frambuesas ricas. Dame frambuesas. Dame más. Y aquí también. Venga, vamos. Piedras, pues también me las cojo. Mira, hacha de piedra y martillo. Dame. Igual puedo hacer ya una hacha, ¿no? ¿Algo o qué? Mira, el martillo sí. Con uno en mano podrás construir salones altísimos y fortalezas. Ah, va, es para construir el martillo. ¿Lo hago ya? Venga, va. Vale, ya lo tengo en el tres. Ahora puedo hacer una fogata. Ahí está. Uy, un montón de cosas. Puedo construir la raya con el martillo. Mira, mira aquí el pájaro a contarme lo que puedo construir ahora. Venga, cuéntame. Capitán obvio. Has fabricado un martillo. Podrás erigir salas enormes y fortificaciones gigantescas con esta herramienta. Antes de nada construye un banco de trabajo y así podrás fabricar más cosas. Vale. Pero no me sale. ¿Cómo hacer un banco de trabajo? A ver. Por aquí no. Uy, un segundo. Trofeo de jabalí. No sé, voy a hacer un banco de trabajo. Sigo a la aventura. ¿Este tronco lo puedo cargar? Toma. ¡Ojo! Aquí subes nivel con todo, eh. Eso me gusta, eh. De momento del juego. El hecho de que... Como cuál era el Skyrim, no, el de antes, el Oblivion. El Elder Scrolls Oblivion, que salió hace ya la tira. También tenía eso. Que cuando ibas saltando, pues mejorabas que si la fuerza física, que si... Bueno, cosas de estas. Uy, mira, ahí hay algo, ¿no? A ver. No. ¿Y aquí? Tampoco. Mira, más frambuesas. Venga, para la saca. Aquí y aquí. ¿Y cómo me hago ropa? O yo qué sé. O un hacha que hacía falta. Tengo para hacer un hacha, si me hace falta, madera y piedra. Que no tengo ni una ni otra, ¿no? Me faltan tres piedras y tres maderas. Pues me meto bosca otra vez. A ver, ¿qué encuentro por ahí? Tí, tí, tí. ¿Qué es esto? Diente de león. Todo es emocionante. Todo es una aventura al principio. Veo una flor y me emociono. A ver, aquí. Nada. Otro diente de león. Venga. Para algo servirá. Esta. ¡Ey! Rama. Está como muy integrado, ¿sabes? Lo que son las ramas y las piedras y todo en el suelo. Que en muchos juegos, cuando es algo que puedes interactuar con ellos, ¿sabes? Como que resalta más. O directamente te ponen como un brillo alrededor o ya se lo montan con la iluminación o algo para que lo resalte más. Pero aquí está todo como muy integrado, ¿ves? Esta piedra. Y como no pases por encima es que no te enteras, ¿eh? Esto me lo cargo, ¿ves? A ver cómo le pego. Así. No sé si los garrotes se romperán. No sé. Bueno, ya iremos viendo. Venga, hombre. Vale. Más piedras. Me cargo este y miro cuánto, mira, cuánto llego ya de piedras y maderas. Porque yo creo que maderas ya lo tendremos seguro. Mira, aquí hay otra. Y piedras, pues, creo que igual nos faltan aún, ¿no? Mira, piedra no. Ah, no, ya tenemos todo. Sí, ¿no? Hacha. Sí, pues venga. Pues hacha de piedra también tenemos ahora. Y ahora me la equipo y me cargo este árbol. Vamos. Este juego, bueno, no sé si está en beta o está lanzado ya del todo o qué, pero yo creo que hay cosas aún que... ¡Ostras, qué susto, tío! Quita, hombre. Uy, no le quito casi vida, si no le quito... ¡Holo! No, tío. No, tío. Pero y este bicharraco aquí. ¿Y ahora qué? Estoy en bolas. Y lo he perdido todo. ¡No! Buah, tío, empiezas de cero. Olvidarás una pequeña parte de tus habilidades. Ah, se quedan en el lugar del accidente. Bueno, tampoco tenía gran cosa, la verdad. Si desearías estar en casa ahora mismo, te recomiendo que construyas una cama. Este donde esté... Vale, vale. Rollo Minecraft esto también. No, es por comparar, pero... ¡Uy! Vale, ciervo. Ya, pero es que no sé dónde me he muerto, tío. Para recoger las cosas. ¿Y esto qué? Ah, mira, aquí se ve. O se ha ido para... Ya, pero como ahora vaya otra vez y me vuelvo a encontrar al bicharraco ese, me pela otra vez. Bueno, voy a intentar ir. Era todo al sur, va. Pues claro, he perdido la hacha, he perdido todo, claro. Parece que no olvidas lo que son las recetas que hayas aprendido, el conocimiento no, pero los objetos que tengas lo pierdes todo. Hola, Saucras. No, desnudo no está del todo el personaje, ¿eh? Que mira qué taparrabos más elegante lleva. Llevaba más ropa, hasta que me ha matado un bicho. ¡Joder! Perdón, por la palabrota. Favalí, susto, tío. Uf. A ver... No, por aquí no, al sur, al sur. Que me voy, por donde no toca. No sé si el mapa se podrá hacer más grande, lo veo un poco chiquitín ahí. Ya lo miraré, eso. Creo que ya voy llegando, pero... Como me parece que el mapa no se puede ver, ¿no? Ah, sí, con la MSB, hombre. Ah, pues no, voy a medio camino. Me había metido bastante para adentro. ¿Esto qué es? ¿Es algo? ¿No? No, un tocón. Esta creo que es la piedra aquella de antes, ¿no? Del genio que decía que para hacer una casa había que poner cuatro paredes. A ver si es. ¿O es otra? Dale las gracias a Freya por la lluvia y el sol, por los brotes que desgarran la piel de la tierra y las frutas del vino. Dale las gracias a Dín por la carne y los huesos, por el humo de los fogones, el pelaje cal y de la... Bueno, este era un poeta. Este era el típico que en el instituto escribían las agendas de las chicas. Nada. Mira, ya llego, ¿eh? Espero que no esté el monstrenco ese de antes. Sí, hombre, claro. Guarda el mundo ahora, que no tengo nada. Podría ser guardado antes. Uy, 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 uy. Pero no te vayas. Oye, ven aquí. Uy, uy. Que está aquí toda la familia jabalí ahora. ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Oh, por favor! Paso de ir, ¿vale? Pero al final, mira, tío, había un hacha, un garrote y no sé qué más. Ya cogeré madera y lo vuelvo a hacer. El tema es que ahora se ha hecho de noche. Y no sé si esto supone un problema o algo... Bueno, ¿qué más da, no? Tampoco tengo casa ni nada donde quedarme. A ver, ¿qué voy a hacer el mapa? Mira, voy a ir en dirección contraria. Voy a ir para arriba ahora. Que es para aquí. Lo que no sé si hay mar y creo que no voy a poder. No voy a poder, ¿verdad? No. Bueno. A este no sé si ir sin un garrote. Bueno, voy a probarlo. Total. De perdidos al río. No tengo nada encima. No lo puedo... fijar o algo. No. Uf, a este no le gana, sí, eh. Uh. ¿Qué ha pasado? Ah, pues sí, le he ganado. Joder, pues si le quedaba media vida. Le he dado como una torta muy fuerte, ¿no? Al caer la noche dice... Enfrente al superdisprio... Ah, vale. Uy. Pues gracias por avisar, pajarito. O sea, no tengo para hacer una hoguera, pero intentaré no mojarme. No veo nada. ¿Qué hacía falta para hacer una hoguera? Es que no lo sé. No me sale. Tendría que hacer un martillo primero. Espero que el Dark Souls 2 se te dé mejor la última vez que juguemos. Sí, me lo conozco un poquito más, eh, el Dark Souls que este. Aquí estoy más perdido que... Pero, tío, es que tampoco no hay mucho tutorial, eh. Eso lo comparte con el Dark Souls, la verdad, porque no... Es que no tengo ni idea de qué hacer. O sea, antes he desbloqueado la hoguera, pero aquí no me sale en craft para... ¿Esto qué es? Estos son como logros. Esto no es. Vale, esto es lo que he ido desbloqueando de habilidades. El pajarraco es lo que me he ido explicando. Y esto es jugador del PvP, contra jugador. Que de hecho lo acabo de habilitar y no quiero, no quiero que me partan la cara. Vamos a quitarlo de momento. Pero la hoguera, pues no sé cómo la voy a hacer, porque... ¿Por qué no me sale? A ver si se hace de día o algo y... Yo qué sé. Mientras tanto, pues me voy por aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Un malo? Voy a ver si encuentro madera y piedras, que no se ve nada. Y me hago un que sea un garrote o algo. Lo único que veo como mucho... No sé si estoy todo el rato. Que no, porque me he ido moviendo un poco. Tampoco mucho. Pero mucho bosque, 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 ¿no? Me falta un poco más de... Por lo que veo ahora, de variedad, de escenario, de cosas, yo qué sé. Voy a andar un poco, solo por ver qué encuentro. Total, ahora tan de noche no veo nada. Así que al menos vamos a ir desbloqueando mapa. Por aquí creo que estaba el malo, que me han dicho que tenía que ganar. Que como me lo encuentre... ¿Qué hay aquí? Creo que aquí hay algo. Mira, una puerta. ¡Oh, qué bien! Una casa. Una casa sin techo. Y sin nada adentro. Bueno, pues no sirve de mucho. No hay nada, ¿no? Es que como no veo... No. Pues me voy de aquí. ¿Hay más casas? No. Sí, correcto. No, por aquí no. Por aquí. Sí, 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 sí. Es mundo abierto. Es como Minecraft. Es un mundo abierto de estos procedurales que se va generando sobre la marcha. Parece ser. Y por lo que he leído creo que tiene... Creo que tiene online. Vamos, porque he visto que tiene aquí, si te fijas, lo del jugador contra jugador y todo. O sea que sí, sí. Está como... ¿Cómo se dice esto? En Early Access. Ahora. Y cuesta 17 euros, creo que me ha costado. 16, 17, 18. Algo así. Que es una cifra un poco rara, por cierto. No sé. Ya te digo, no. Ni sabía que existía el juego. Me lo han dicho hoy y... Por lo que he visto tenía buena pinta. Ah, vale. Me he jugado el salto. Y lo he comprado y lo estoy ensorando ahora sobre la marcha. Que como ves, pues realmente es así. No tengo ni puñetera idea de qué estoy haciendo. Oye, a ver si se hace de día, ¿no? Tengo frío, estoy desnudo y no veo nada. Bosque, bosque. Mucho bosque, pero no encuentro madera. Así que... Le voy a pegar a la haya esta, puñetazos. A ver si yo qué sé. Para hacer con que sea una cosa de esas que hace luz. Una antorcha. Mira. Mira, mira. Aquí he cogido madera. Ah, pues las hayas. Estas las parto ya, puños. Vaya. A ver, para apuntar. En teoría tiene soporte para mando. También. Pero... A mí de momento no me ha ido. Tampoco hubiera que perder mucho. ¡Jolín, no! En anillo gris. No me molestes. No me mates, eh. Que he venido muy lejos. Vale. A ver si puedo hacer algo. Mira la antorcha. Me la hago. A ver, ahora. Bueno. Ahora veo un poquito más. Mira, frambuesas. Si no. Si no llevo el colantorcha, yo creo que ni las veo. Frambuesas, frambuesas. A comer. Verdurita. Mira, un tronco. Vale. Si alguien tiene el juego o se lo va a coger, que me avise, ¿vale? Porque nos agregamos y así jugamos juntos. Que puede estar chulo. Hacemos un pueblecito de gente desnuda que no sabe qué hacer. Mira, me acerco al malo. ¿Qué hago? Me acerco aunque me mate, para verlo. Voy a ir, ¿vale? A ver. Sí, total. Tampoco estoy lejos. Mira, por ahí hay un malo. No sé si será este. No, este es uno de los flojitos. Le pego con la antorcha. ¿Puedo? Sí. Mira, lo he quemado. Toma, hombre. Arde. Ven, ven. Toma ya. Venga, resina. Para hacer más antorchas. Lo que no sé es si se gastan. Ahora que pienso, las antorchas o las herramientas en general. Porque no he visto una barra de... ¿Sabes lo típico? Como de ahí. Ah, sí. Mira, justo lo digo. Pues ahí está. Sí, sí. Sí que se gasta. Ay, que está mal aquí. Es que no sé si ir, ¿eh? Porque me va a matar. Y no quiero. Mira, allá al fondo parece que hay una piedra. De esas que te dicen cositas. Porque veo como una luz así rojiza. En teoría está aquí, ¿eh? Ay, qué miedo. Vale. Bueno, parece que no está. A ver, habla. ¿Has encontrado el lugar de invocación? Ah, lo tengo que invocar. De uno de los desterrados. Aparecerá si haces la ofrenda correcta en el altar. Pero has de tener muchísimo cuidado. Pues no son presas... Joder. Presas fáciles. Hazte con un arma poderosa. Ponte tu mejor armadura y llénate bien el estómago antes de enfrentarte a uno de ellos. Bueno, no estoy en situación de pelear con él. Está claro. Piedra rúmica. Leer. Da caza a su raza. Ajá. Vale, has de cazar un ciervo, lo pones en el altar y entonces sale el bicharraco. Vale, no, no. No estoy por la labor de eso. Cojo esto. Venga, dame maderita. O piedras, que también me hacen falta. Tío, aquí no hay nada, ¿no? Vaya bosque más pobre. Venga, hombre. Además que... Mira, ahora parece que empieza a amanecer, pero yo va siendo de noche aquí, esto que es a tiempo real. Venga, más flambuesas. Me voy a hacer un pastel. Día 2. Mira, ahora va a empezar. Mira, casitas. Y madera. Bien, bien. Va, amanece un nuevo día y aquí se... Empiezan a aparecer cosas. Esto es un pueblo, además, ¿eh? Parece que aquí hay varias. Esto parece un lavabo. No hay nada dentro. A ver si alguien se ha dejado algo de valor en su casa cochambrosa. Hola. Mira, 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 mira. Aquí hay un cofre. Que no está traducido. ¿Esto qué es? Ámbar. Lo cojo. Y... Plumas. Pues bueno. Tampoco... Tampoco me va a sacar de pobre, que se dice. Pero algo es algo. Pero creo que esta pájara aquí va a montarme algo. ¡Ah, no es un malo! Uf, y este es fuerte, ¿eh? Este es el que me ha matado antes. Me va a ganar. Me va a ganar. No, tío. No me ganes. No, no. No me ganes. Vete. Vete que coma. Déjame. Vete. No. Vete. Largo, ¿eh? Uf, que hay otro. Que hay otro. Ahí tira piedras. Yo me largo. Que quiero comer. Uf. Uf, uf, uf. Uf. Uy, 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 uy. Que me ha ido de un pelo. ¿Cómo como? Que en teoría creo que se mejoraba la salud. Ah, mira, sí. No puedes comer más frambuesas. ¿Por qué no? Pues me como la carne. Bueno, pues nada. Pues no como. No. Vale. Pues no sé. No sé si ir para ahí. Es que voy sin ropa y voy sin nada. Buah, sí, sí. He de ir aquí a muchas casas y mucha cosa. Me la juego, va. Uf, qué niebla. No veo nada. Y sé que hay un mostrenco por aquí. Cuidado. A ver aquí. ¿Hay algo? No. Voy a esta otra. Va, hombre, dame un arma o ropa o algo en un baúl, por favor, que me hace falta. Mira aquí. Nada. ¿Esto qué es? Silex. No sé para qué lo quiero. ¡Ay! Dadme cositas. Uy, por ahí he visto un bicharraco ya. Oye, igual. Uy, 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 uy. Me han visto, me han visto. No, no, y me he quedado sin la antorcha. Vete, vete de aquí. Vámonos. Pero pitando. ¿Qué viene? Uf, 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 uf. Déjame tranquilo, tío. Que no tengo ni ropa. Tío, no me agobiés. No. Estoy haciendo el primo, ¿eh? Es que estoy seguro que en dos minutos te lo puedes montar para tener ropa y un arma y tal. Y no hay manera. No hay manera. Eso me lo tengo... Mira, ves, aquí hay una rama. Me lo tengo que mirar porque seguro que hay una manera súper rápida de pillar las primeras maderas y todo para esto. Ah, por aquí no he ido. Se puede ir. Creía que era un río y no es como una parte así de... Voy a intentar cargarme este de aquí, a ver. Ah, mira, este se puede romper. O sea, matar. Pues venga. ¿Qué me das tú? ¿Nada? Pues nada, majo, gracias. ¿Y tú? No me queda muy claro cuál es mi barra de vida. Creo que es eso que hay abajo a la derecha. Que bueno, un 20 ahora. Ahora me fijaré en el próximo combate. A ver si me baja cuando me peguen. Mira, a ver con el jabalí. Estoy a 20, ¿eh? Uy, que me atacan por detrás. Sí, sí. Mira, de hecho casi me matan ya. Me han atacado dos a la vez aquí. Joder, tío. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Oye, que venga alguien a ayudarme y les partimos la cara porque esto yo no sé. Si ya me mata el lagarto ese y un jabalí, apague vámonos, ¿eh? Qué desastre. Eh, no sé. No sé para dónde ir. Claro, igual me han matado porque tienen más nivel. Por ahí va algo, ¿o qué? A ver. Eh... Por aquí. Vamos a ir. Mira. Maderos. Cojo, cojo. Tío. Es que te aparece un malo ahí a dos metros de donde sales sin nada que encima te mata en nada y menos, ¿sabes? Mira, este parece que le podía ganar. Menos mal. Dejadme que me vista y coja un garrote o alguna cosita para empezar. Ya me he desuplicado. Vale, iba por aquí. Este se puede romper. El truco es este. El truco para la madera rápida es esta. ¿Sabes? En vez de buscarla por el suelo, cargarte estos árboles flojitos. Ya lo estoy viendo yo. La cosa era la ropa. Porque con esto me parece que solo con madera te podías hacer un garrote. O sea que el garrote te lo vamos a hacer rápido nada más empezar. A ver, déjame mirar. ¿Qué me hace falta con un garrote? V6 de madera. Vale. Vamos a hacer un garrote lo primero. Y al menos pegamos más. Y la ropa, pues... Yo qué sé. Pues ya veremos. Va, rompe. Vale, espera, que está cansado. Mira, ya lo puedo hacer. Pues ya está. ¿Me dejas? Por favor. Ven aquí. Hombre, va mejor, ¿eh? Jolín. Se nota. Se nota. Puedo romper también. Hombre, mucho mejor. Tío. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Vale. Y el garrote tiene también, sí. Durabilidad. Se puede romper. Bueno. Pero sabiéndolo ya... Lo que no quiero tampoco. Iba a decir, pues me pongo a hacer un montón de madera, ¿sabes? Y empiezo a fabricar cosas. Pero no quiero. Sin saber realmente lo básico. Porque si no me veo, me estoy aquí un rato pillando madera, para que luego a la mínima me maten y lo pierdo todo, ¿sabes? Los míos primeros van a ver cómo, yo qué sé, cómo se hace la hoguera, cómo se hace una casa cochambrosa y un pequeño cofre para abordar cosas. Entonces sí, empezar a provisionarte ya. ¿Cuánto tengo de madera? 11 de 50. Vale. Pues de momento, con esto ya voy tirando. A ver... Voy a jugar 10 minutillos más, me parece, más o menos. Y ya seguiré. A ver si puedo seguir... Yo qué sé. No lo sé si mañana... No, mañana no sé si podré. Ah, ya lo miraré. A ver, me gusta. Lo que estoy jugando ahora mismo no lo estoy gozando mucho que se diga porque no paro de morir, ¿vale? Y no tengo ni idea de qué estoy haciendo. Pero el juego pinta bien. A mí estos juegos así de supervivencia, que sales y tratas de buscar la vida y tal, me gustan bastante. Juego a... Bueno, unos cuantos, la verdad. Pero tengo que aprender un poquito las bases, ¿eh? Aunque yo creo que ya te digo, cuando sepa las bases y si nos juntamos dos o tres... Tiene buena pinta el juego. Para los directos puede estar chulo, la verdad. Mira, piedras. Dame piedras. Uy, ha peido un montón. Dame, dame, piedras. Piedra, piedra. Que con esto voy a hacer martillos y no sé qué más. No, no te caigas. Sube, tío. Uf, no está muy atleta, ¿eh? Ala, dar la vuelta. Ah, pues aquí hay un montón más. Dame piedras. Vale. Para quien se esté conectando ahora, por cierto, y no haya venido nunca al canal, también aviso de que... Hago streamings de dos cosas, ¿vale? De jugar a videojuegos, como en el caso de ahora, ¿vale? Voy cambiando. Hasta ahora había jugado al Mario 3D World, por ejemplo. Ayer estoy jugando a este. Pero también... Uf. Hago... Bueno, cosas de SEO, ¿vale? De posicionamiento web, pues yo qué sé. Pues auditorías de páginas web, o analizamos en directo caídas o subidas así muy bestias de una web en cuanto a tráfico. Bueno, tráfico, perdonad. De visibilidad. Y cosillas así, con lo que... Bueno, incluso aquí mismo, ¿eh? Aunque esté con el videojuego. Si es por tema de SEO, lo que sea. Si alguien quiere comentar algo o tiene alguna duda a nivel del tema. Si puedo, pues oye, yo encantado de contestar cualquier duda también. Esta parte me gusta. Salimos un poquito ya del bosque y ya es como más claro y cambia un poquito la dinámica. ¡Mira! Esto me gusta más. ¿Es un cofre o qué es esto? Ah, no. Esto parece algo, ¿no? ¡Joli! ¡Qué bajón! Creía que era una especialter con un cofre o algo. Y si os queréis, por cierto, también enterar cuando empiece un directo, tanto de esto como de lo de SEO o lo que sea, dadle a seguir al botoncito de abajo a la derecha, ¿vale? Que es lila, ese que pone seguir. Y ya está. La primera que empiece un streaming, creo que te llega... ¡Uy! Creo que te llega un mail o alguna cosa y te avisa de que está en directo. Yo por Twitter suelo avisar también, que también lo tenéis ahí abajo si queréis. Pero bueno, si lo quieres tener así como automático... Y yo personalmente te lo agradezco el follow. A ver si puedo construir algo más. Mira, el martillo. Lo hago ya. Que con extra con lo que podía construir cosas... Y a ver si cogiéndolo o algo salen más cosas para construir. No. ¡Ah, mira, mira, mira! Ratón 2, me lo he construido. ¡Amigo! ¡Amigo! Sale. Vale, ¿veis abajo a la derecha? Que si ven el objeto que tengas... Como que tienes... Haces cosas diferentes con el ratón. Si coges el martillo, botón derecho, creas una hoguera. Bueno, mira, al final, pero... Con 5 de madre y 4 de piedra puedes hacer un hacha. Y si consigues cuero puedes hacerte la armadura básica. Vale. ¿Tú has jugado ya? ¿Sawcraft al juego este? ¡Oh! Has tenido una aparición mariana que te lo ha contado. ¿Hacha? ¿El hacha no lo tengo ya? 5 de madera y 4 de piedra. ¿Y la hoguera de qué sirve? Te lo pregunto porque yo no tengo ni idea, ¿eh? O sea, si me dices, por ejemplo, para qué sirve la hoguera, te lo agradezco. Uy, ahora no las he quitado. ¿Qué no? A ver, le pongo el garrote. Mira, 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 mira. A ver. ¿Los jabalí no sueltan algo de, yo qué sé, de piel o algo para hacerse ropa? Esto es lo típico, ¿no? O sea, es del primero de World of Warcraft esto. A ver. Mira, ¿ves? Trozos de cuero. Lo que no me han dicho es cómo se construye. La armadura. Buena armadura. O ropa, o lo que sea. Pero bueno. Oye, poco a poco, ¿eh? Ahora ya sabemos cómo construir cosas. Ya sé hacer la hoguera también. Ahora cuando se haga de noche voy a hacer una. Igual si pongo una hoguera me dejan construir, yo qué sé, las cosas de la casa o algo. No he jugado nunca, solo he buscado consejos, Valge, y me he tirado de eso. Hostia, pues muchas gracias, te lo agradezco. Mira. Pues ve buscando más, por favor, y me va diciendo. Por ejemplo, ¿cómo hago para hacer una casa? ¿Cómo se hace? Porque eso me ayudaría bastante. Si puedo hacer una cama para guardar, vamos, yo me doy ya con un canto en los dientes, ¿eh? Para hoy. Uy, qué susto, me ha pegado el jabalí. Tú, ven, jabalí. Uy, uy, uy. Vale, bien. Vale, 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 vale. Y casi cada jabalí por lo que veo va soltando cuero, ¿eh? Vale. El truco cuando empiezas de cero es... Te cargas unos cuantos árboles a puñetazos para pillar madera, te haces un garrote, te cargas jabalí si te haces una... Entiendo, una pequeña armadura de cuero. Y a partir de ahí a vivir. Te haces un martillo y a construir. Ya lo estoy viendo aquí la cosa. La curva de aprendizaje está siendo un poco dura. Porque estoy siendo un poco cazurro, pero creo que ya lo voy pillando. Uf, sí, con estos colos en anillo gris sí que puedo, creo. Le voy a pegar, ¿eh? Ven aquí. Lo que... Uy, uy, uy. Me falta aprender. Mira, ahora lo voy a mirar si le gano. Que sí, ¿no? ¿Le he ganado? Vale, sí. Para comer y subir vida. Que eso es importante también. Porque, por ejemplo, tengo aquí esto de comida. Cocina la frambuesa. A ver. Es que, ¿ves? Se la come. Pero yo no veo que me suba la vida. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Tío. Ay. Bueno. Para la casa. Banco de trabajo, martillo de construcción, mucha madera y paciencia. Bueno, supongo... Ah, vale. Tengo que construir el banco de trabajo y entonces se me desbloquearán todas las piezas para hacer la casa y todo. Vale, vale. Perfecto, merci. El jabalí puede pasar, ¿no? Es que te atacan los jabalís. Tío, pero ¿por qué me ataca un jabalí con verme? Si yo no la hago nada, que me deje vivir, ¿no? Hakuna matata y tal. A ver. Voy a romper cinco árboles. Yo creo que con eso ya da para garrote. Uno. Dos. Vamos. No. Vaya puntería, hijo. Pégale. Tres. Ya me puedo hacer el garrote, creo. Besi. Me lo pongo. Era que es más rápido, ¿no? Imagino también. Bueno, tampoco... No lo rompen más rápido con el garrote, creo. Supongo que con el hacha sí. Vale. Voy a ir por aquí bordeando la costa, que no la he hecho antes. Qué chulo eso, ¿eh? Eso debe ser lo de... Iggdrasil, ¿se llama? El árbol este sagrado que da la vida, seguro. Que esos son como ramas de Iggdrasil o algo. La cultura vikinga. Ah, mira. Voy a mirar de paso los menús. Uno, atacar. Mira, ¿veis? Por ejemplo, ahí bloquear. Cosa que no sabía. Y ratón dos y espacio esquivar. Hombre. Pues si me leyera las cosas... Que he tardado 50 minutos en leerlo. Lo que pasa es que con teclado y ratón... Estoy muy acostumbrado a mando ya, ¿eh? Tengo que mirar... Porque en teoría va. Miraré lo del mando porque seguro que la cosa va bastante mejor. Los jabalís de Valken son agresivos porque se están vendiendo por todos los que han sido asesinados en el WU por conseguir ocho malditos colmillos. Sí, debe ser por eso. Seguramente sí, pero hostia, a mí no me está ayudando mucho, ¿eh? Entre los jabalís y los bichos esos feos jorobados. Que el último es que no sé ni cómo me han matado. Creo que me han lanzado una piedra, a lo mejor, o algo. Es que... Es que mira, tío. Es que me va a matar el jabalí. Estoy a seis de vida. Y quiero decir, a ver... Es un jabalí, ¿sabes? Dame un poco de vidilla. Es que, tío. Estoy a seis de vida. Como puede ser. Y como no sé cómo curarme... A ver, porción de carne. No me la puedo comer porque no está cocinada. Vale. Pues oye, hasta que el cuerpo aguante. Este, este me va a ganar. Fua, es que encima hay dos. No me pegues, ¿eh? Vale, vale, bien. ¿Y el otro? Había uno más por aquí. Un jabalí. Uy, ¿un bicho? Sí. Fuera, tú también. Mira, qué hambuesas. A ver. Ahora me voy a fijar que antes no me han dejado porque me han matado. Me voy a comer una y aunque no me sube vida al momento... A ver, estoy a seis. A ver si... ¿Ves? Vale. Digo, a ver si es lo típico que te lo come y te va subiendo vida con el tiempo. Pues sí que es eso. Y por eso solo me deja comer una frambuesa. Porque mientras dura el efecto de una no puedes comerte otra. Bueno. Poco a poco. Se está haciendo de noche y esta vez no tengo por hacer una hoguera. Porque no me he hecho el martillo. ¿Qué hay allá azul al final? Ah, lo del malo. Lo del portal del malo. Si tuviera piedras para hacerme un martillo. Sí, dos tortas los jabalís. Pero claro. No lo ves venir. Te pega la tío. Te vienen dos de golpe y me hacen polvo en dos leches. Eso ya sé a mí también, ¿eh? ¿Aquí tienes una casa? Pues me voy a la casa. Lo que sí que estaría de loco es que en la casa hubiera una cama. Y me dejaran ahí dormir y que se pasara la noche. Porque se hace larga. Madre mía. No tiene puerta o va a tener cama. Qué desastre. Estás al cubierto. Vale, ¿y qué? ¿Me puedo dormir? No. Si me quito esto tampoco. ¿Puedo construir algo? No señor, tampoco. ¿Esto qué es? Trozos de cuero. Vale. Pues yo qué sé. Mira, me voy a ir a la aventura hasta que me maten. Porque me van a matar. Y lo dejaré ahí. ¿Vale? Por ahora, me parece. Y de hecho aprovecharé. Y cuando tenga un rato miraré un poquillo. Lo que mi buen amigo Sawcrow estaba haciendo ahora. Alguna guía así para los primeros pasos. Y así la próxima vez voy a un poco más sobreseguro. Porque este ya te digo. Para aprender a esquivar y... ¿Y cómo subir la salud comiendo? He tardado una hora. Entre una cosa y otra. Así que me voy por aquí. A ver si me encuentro algo así. Por el camino, por ejemplo. Ahí al fondo veo algo. Como un pueblo. Algo voy por la costa. A ver si así me sale menos malo. Uy, pinta bien, ¿eh? ¿Puede nadar? El bicho este. Lo voy a mirar. Como se ahogue es para matarlo, ¿eh? Espero que no. Es un vikingo, quiero decir. Tío, nada. Vale. Mira, tampoco cubría. Buah, no veo nada. ¿No me puedo hacer una antorcha? ¿Qué hacía falta ver una antorcha? Ah, resina. Ahí no tengo. Lo sueltan los malos, eso. Buah, no veo absolutamente nada, ¿eh? Eh, un malo. Voy a por él. Buah, es de los fuertes. Pues nada, pues hasta aquí hemos llegado. Bueno. Miraré una guía. Y ya está. Miraré también que me vaya lo del... Lo del mando, la próxima vez, en lugar del teclado. No, no. Te vas a quedar aquí, señor. ¿Cómo hago? ¿Salir? Vale. Pues nada. Hombre, el juego pinta bien. Ya te digo. Tiene buena pinta. Lo que pasa es que no tengo ni puñetera idea como se juega ahora mismo, pero... Intentaré liar a alguien más también para jugar online con alguien más y va a estar muy chulo. El juego este van a hacer directos. Bueno, igualmente iré intercalando con todo el tema de los deseos. Y con el Mario y lo que vaya surgiendo, ¿vale? Así que... Por ahora, lo dejo por aquí. Así que... Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.